a Elena. Ya hemos dicho que viene desde Yin, en Albacete, la tierra de Gloria. Lleva 25 años de ahí, pero nació en Ecuador, hasta allí iremos. Tiene, como veis en la ficha, 67 años, está soltera y tiene tres hijos y tres nietos. Busco una relación seria. Así es. Tu paisana de Yin y yo hemos estado hablando a quién te parecías y hemos sacado ya dos parecidos. Así. Yo he sacado uno español, no, Gloria ha sacado uno español, y yo uno americano. Qué bien. Gloria ha dicho que te pareces a Carmen Flores, a la hermana de Lola Flores. Ah, pues mira. Y tiene un aire, ¿verdad, señoras, señores? Carmen Flores. Qué gusto. Y yo te he sacado a Kamala Harris. Ese no sé. A que tiene un aire. Con las gafas y las gafas, tiene, tiene, tiene un aire, tiene un aire. O no, pero son cosas nuestras. Parecidos razonables que pensamos nosotros. Y tiene una sonrisa preciosa que es de ella, que es de Elena. Lleva más de diez años sola, ha tenido dos relaciones importantes en su vida, aunque la última acabó hace diez años. Y desde entonces, pues estoy sola. Pero me llevo sintiendo sola más tiempo. ¿Por qué me dices eso? Pues son muchos años, claro que sí, pero bueno, dentro de todo, pues... Nunca me he sentido sola, sin pareja, pero bueno, no tan sola porque tenía los hijos. Entonces, claro. Yo hablo siempre de compañero, compañera de vida, ¿no? Hay una cosa importante, Elena, que me cuentas, dice, que ahora me da un poco miedo. Miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Miedo porque, bueno, se está siendo mayor y está solo, los hijos ya no están. ¿Por qué no están? Se fueron, emigraron a Francia y ahora pues me he quedado sola. Y tienes esa sensación, ¿no? Sí, claro. ¿Te da miedo arrancar una nueva relación con Elena? También. Es que, claro, empezar de nuevo es como que, pues... Sí, pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Por un lado lo necesitas porque no estás bien sola y por otro lado dices, sí, pero si empiezo a jugar otra vez, ¿qué pasará? Me da un poco miedo, ¿cómo será esto? Claro. Habrá que buscar la solución. Hay que buscar, sí. Hay que buscar la solución. Para eso estoy aquí. Bueno, Nayin vive en Albacete sola, lleva una vida tranquila, llegaste con 42 años. ¿Cómo es un día tuyo en Egin? Ahora, pues cuando estoy en Egin, hago mis cosas, salgo con unas amigas que tengo ahí, nos vamos a comer, a tomar churros. Por la mañana, muy bien. La una a la otra, nos juntamos. Tengo un grupo de amigas, pero claro, todas son de mi misma país, ¿no es cierto? Entonces, pues nos llevamos muy bien. Bueno, eso es importante. Sí, salgo a comer. ¿En qué momento del día pasas tú la soledad ahí? Bueno, cuando ya está la tarde, la noche y eso, pero bueno. Por la tarde. Sí, por la noche. Tarde-noche, ¿no? Claro, ya. Porque a la mañana siempre uno está haciendo cosas. Sí, tienes tus cosas, ¿no? Sí. La tarde-noche, que es lo más complicado. Más complicado. Estamos a la vuelta de octubre y el último fin de semana de octubre nos cambiarán la hora. Hablando de horas, son las cinco en punto. Nos cambiarán la hora y a las seis de la tarde se hará de noche. Por favor, ¿alguien quiere dejar de cambiar la hora? Y que nos dejen el horario de verano, por favor. Llevo pidiendo esto 40 años en los medios de comunicación. Ya ven el caso que me hacen. Pero hay mucha gente que cada vez pensamos que ese cambio de hora no tiene sentido. Es absurdo. Y para la forma de vida en España, lo ideal es que nos dejen el que tenemos ahora. Así. El horario de verano. Por favor. Esto fue un invento de Franco con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por parecernos a los alemanes, Franco puso el uso horario de los alemanes. No creen que es tiempo de cambiarlo. Por favor. Quiero que todos los españoles les íbamos a agradecer quedarnos en horario de verano. Bueno, yo lo digo. No me voy a cansar de decirlo. Elena quiere hacer planes. También es bastante casera. También sale. Ya nos ha dicho que tienes a tus hijos en Francia. Una de ellas tiene un restaurante. Dale la receta del pollo de Miguel. Ya sabes por dónde que mete la línea. Sí, yo también. Yo hago lo mismo que Miguel. Le meto el pollo por ahí mismo. También hago pollo. ¿También por el culo? También. Es que es el único hueco más grande para ponerle la comida. Es la línea. Sí, miraba así, sí. O sea que en Ecuador también tenéis ese truco. Claro. Es que eso mismo. Hay que saber preparar para que se haga bueno el pollo. ¿Y tu hija en Francia hará lo mismo? Claro. O sea que ya fíjate, en España, en Ecuador. Francia. En Francia, por culo, para el pollo. Y está riquísimo así. Y está buenísimo. Se esparce bien el aliño. Vale, vale. Sí, claro. Me está entrando un hambre hoy. Tengo una ganas de comer pollo hoy. Joder, Miguel, macho. Me está entrando ganas de comer pollo. Hoy en Francia, vas allí a menudo. ¿Tienes a los tres en Francia? Sí, los tres hijos más los tres nietos. ¿Dónde están repartidos? ¿Por Francia o están en el mismo sitio? No, en el mismo sitio. En Nimes, por cierto. En Nimes. Sí, en Nimes. Pero yo he localizado a Carlos, a tu hijo Carlos. Ese es mi nieto. Este es tu nieto, perdón. Y está en Montpellier. Sí. Creo, me han dicho. Sí, mi nieto. Sí. Carlos, bonsoir. Bonsoir. ¿Ha visto? ¿Se le escucha? Se escucha bien, Carlos. Soy Ramón García. Buenas tardes desde España. Encantado, Ramón. Un placer saludarte. Me han dicho que estás en Montpellier, ¿no? Sí, vivo aquí desde hace tres años. Bueno, ¿y qué tal te va la vida? Muy bien, aquí. ¿A qué te dedicas ahí en Montpellier? Trabajo con personas con discapacidad y educador. Bueno, pues un trabajo precioso. Eso es vocacional. Estoy aquí con tu abuela, Elena. Sí. La puede saludar. Os podéis saludar. Hola, hijo. ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo estás, mami? Bien, hijo. Qué gusto escucharte por aquí. Hablad que la conferencia la pago yo, no os preocupes. Sí, me contento de escucharte. Hoy, sí, hijo, no me imaginaba. No me imaginaba esto, pero bueno. Ya que te escucho, pues mira, saludos. Y te quiero mucho. Tú sabes. Oye, Carlos, hazme un favor. Aunque estés en Montpellier, tú formas parte de una familia muy unida, aunque estés separados físicamente. Me gustaría que hablases de la abuela Elena, de mami, como le dices tú, a todos los señores que hoy están viendo el programa, para que les hagas un semblante, un perfil de cómo ve un nieto a su abuela. ¿Cómo les hablarías de tu abuela Elena? Bueno, yo diría que de ella es una persona muy social. Que le gusta estar con todo el mundo, que le gusta ayudar, que le gusta participar. Le gusta implicarse con los demás. Pues miren, un perfil breve, pero muy bonito, de lo que es su abuela. Nosotros te mandamos un saludo. Gracias por tu tiempo. Carlos, puedes despedirte de la abuela Elena, que te escucha de nuevo. Sí, quiero mandarte un beso. Espero que te vaya muy bien, te deseo lo mejor. Quiero que todo el mundo sepa que eres una mujer muy valiosa y que merece mucho la pena conocerte. Gracias, hijo. Gracias. Que te quiero mucho y tú sabes. Tú, a tu hermano y al otro. Yo también. Un beso muy fuerte. Que llegue hasta Montpellier. Un besote, hijo. Te quiero un montón. Bueno, todo tipo de idiomas con total naturalidad. Dios, eso no me lo he esperado. Soy holandés, soy francés, lo que me echen. Si es que esto, así valemos para todo. ¿Verdad, Elena? Sí. Valemos para todo. Bueno. Me he emocionado. Ellinera de adopción. Lleva 25 años en Ellin. Ustedes me dirán. Como 25 años es media vida. Pero nació en Ecuador. Y hasta allí nos vamos a ir hasta Machala, con música e imágenes. Bueno, pues ahí hemos sacado unas cuantas imágenes de Machala. ¿Hace tiempo que no vas por ahí? No, 10, 6 años. 6 añitos. Pero vamos, de vez en cuando te gusta. ¿Quién te queda allí en tu tierra? Pues familia. Tengo allá unas hermanas. ¿En Ecuador? Sí, hermanas de padre. ¿Cómo está políticamente en Ecuador? Después de las últimas elecciones y todo el lío. Bueno, lo que políticamente va a estar ahora nuevo presidente, algo así. Pero bueno, dentro de todo... Bueno, el saludo para siempre, para todos los ecuatorianos. Hay miles que vinisteis a España en los últimos años. Tú eres una de ellas, hace 25. Os habéis acoplado fenomenalmente en España. Nos habéis ayudado y nos ayudáis en muchísimos trabajos. Sí, sí. O sea, que sed siempre bienvenidos. Y desde aquí el saludo para toda la comunidad ecuatoriana que nos ve, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en otras comunidades autónomas. Yo sé que tenemos mucha gente de Ecuador que le gusta ver este programa y que lo pasan bien con las historias que aquí contamos, sobre todo porque así conocen más el país, ¿no? Y conocen más cuáles son las tradiciones, cuál ha sido la vida de España a través de nuestros invitados. Pero hoy el sitio lo tiene Elena, que allí nació en Machala, fue única hija de un matrimonio de sus padres. Ahí estamos viendo a esa Elena chica agarradita al árbol ahí para la fotografía. O sea, después de nacer tú, tus padres se separan. Sí. Así fue la vida. Tú eres la única hija de padre y madre, pero la mayor de siete hermanos. Sí, exacto. Esto es fácil de explicar, del matrimonio una, ella sola, pero luego los padres rehicieron sus vidas. Papá era panadero, mamá trabajaba en lo que salía, mis padres se llevaron bien, te dieron cariño, creciste feliz y eso es muy bonito de recordar. Sí, mucho. Mamá vive. Sí. Y la tienes en Tenerife. Vive en Tenerife. ¿La sueles ir a ver o cómo? Sí, sí. A veces viene acá donde mí, a veces voy yo para allá. La abuela que tiene 88 años. 88 años. Y que está fantástica, doña Mercedes. Muy bien. Bueno, pues la mandamos un beso, saludo, un beso grande y el saludo de todo el equipo. Háblame de tu abuela materna, porque la abuela materna fue fundamental para ti. En mi persona, sí. La abuela me crió. ¿Cómo se llamaba la abuela? Mercedes también. Pues, por cierto, hoy es Días de las Mercedes. Mira, todo se une, todo se junta. ¿Cómo era la abuela? La abuela, pues muy buena abuela, como todas las abuelas. Claro, ella se encargó de mí, porque ya la mamá se hizo de otro compromiso. Claro, cada quien por su lado. Dijo a la abuela, venga, la nieta conmigo. Me quedé con ella y... Y muy bien, ¿no? Muy bien, y ahí me hice ya mayor con la abuela, la abuela... Antes de hacerte mayor, fuiste al colegio. Todo. ¿Qué pasaba con la letra M, Elena? La M, la letra M, que me enseñaban a hacer la letra M, pero yo no podía. ¿Cómo que no podías? Sí. ¿Pero por qué no? ¿No te salía? No me salía. Entonces, mi mamá me decía, cuando estaba ahí ella, Aslan, escribe mamá. Y yo no podía escribir mamá. Entonces decía, pero si con las tres patitas, no sé qué. En aquella época, ahí en Bachelán, Ecuador, ahí los profesores. Pero, bueno, estudió lo que también muchas chicas en aquella época estudiaban en España, que aquí ha salido muchas veces, peluquería. ¿Por qué peluquería? Porque es lo que me gustaba en esa época. Pero fíjate, lo estudiaste, hiciste prácticas, pero nunca te dedicaste a ello. No, exactamente. En la juventud recuerda ver por tu tierra a muchos artistas españoles. Sí, exacto. ¿Quién iba por ahí en aquella época? Pues yo a esta señora Rocío Durkheim. A Rocío Durkheim. Ella, estuve en un concierto. Rocío que iba mucho. Rocío era una grandísima estrella en toda América. ¿Algún cantante español más? Camilo Sesto. Camilo Sesto. Las giras entonces de los artistas españoles eran España y América. Y hubo grupos y solistas que en América tenían un exitazo, a veces más que en España. Y cuando cruzaban el charco ya se recorrían toda América. Bueno, pues son gustos musicales, la música que nos une, como siempre, a través de las canciones. Y ya siendo una señorita con 19 años, Elena va a conocer a un chico. ¿Te lo presentó una amiga? Sí, una amiga. ¿Y veis de paseo? ¿Y cómo fue esa presentación? Nada, mi amiga era amiga de él, entonces andábamos juntas y ella me dice, mira, aquí este chico es amigo mío. Bueno, me lo presentó. Bueno, ya nos conocimos. ¿Cómo era el chico físicamente? Ah, pues muy guapo. Muy guapo. Súper guapo. ¿A qué se dedicaba? Por cierto, era policía. Era policía, era muy guapo y me lo describe blanquito, rubio, con ojos marrones. Sí, blanco. Es que como yo soy piel morena me gustan los blancos. Claro, y es que esto… Eso es así. Es que este tema yo lo saco muchas veces, porque a veces, ahora que hay una sensibilidad especial con el tema racista, en Sudamérica, en los países sudamericanos, donde hay mucho cruce y hay muchos colores de piel, se habla con absoluta normalidad esto y no es ninguna forma de faltar el respeto a nadie, sino todo lo contrario. Es una forma de expresarse y lo ha hecho perfectamente Elena para que vean ustedes cómo allí se expresan, que cuando ustedes escuchen a alguien que viene de América hablar en estos términos, no se preocupen y que no les caiga mal, porque allí no es molesto, es una manera de expresarse y de contar las cosas. Bueno, ¿cómo empezó la relación? Pues poco a poco, entonces, de vez en cuando nos veíamos cuando estábamos por ahí, por la calle. Ah, pero de vez en cuando. No, no, pues no es que aquí enseguida, no, ya me lo presentaron, lo conocí, de repente me encontraba, nos saludábamos y así empezó la amistad. ¿Y así os hicisteis novios? Bueno, la amistad, digo, primero, después ya de novios. Vale, ¿qué hacía una pareja de novios allí en Ecuador, en Machala, cuando salían por ahí, a dónde ibais, qué hacíais? Pues al parque, a pasear. ¿Al parque? Sí, salíamos los domingos a pasear al parque, porque eso era como ley, salir a pasear al parque todos los domingos, al menos. ¿Los domingos? Sí. Vale, ¿y bailes y esas cosas? ¿Había guateques ahí? Yo es que no tanto. ¿No tanto? No, yo no recuerdo haber bailado tanto en esa época, pero igual tenía uno que salir y disfrutar. ¿Y había algún rincón donde las parejas de gente joven podían darse un besito o alguna coseta? Hombre, yo creo que sí, sí, sí había, normal. ¿Hubo, no? Cuando uno ya salía por otro lado y así, por decir, de vez en cuando una discoteca. ¿En la discoteca? Sí. Entonces, poco. Vale, pues también en las discotecas. Sí. No sé dónde, y tampoco yo soy curioso ni se lo voy a preguntar, pero algún rinconcito, algún rinconcito le sirvió a Elena y a su novio, el chico policía, para intimar. ¿Y qué pasó? ¿Embarachada? Qué puntería el policía. Yo creo que hizo prácticas de tiro y claro. La meretérica. No, allí no es benemérita. Allí era la policía de allí, en Machala, en Ecuador. Bueno, claro, Elena dijo, pues yo tengo que contar a mi abuela. La abuela Mercedes, recuerden que se crió con ella y era un poco la responsabilidad de Elena contárselo a su abuela. ¿Cómo cayó en casa la noticia? Pues al principio mal. Claro. Porque no es normal que unas chicas, pero qué más podían hacer, aceptar, porque... ¿Qué era? Allí en Ecuador, en aquella época, se planteaba casarse cuando una pareja quedaba así embarazada o no. Pues sí, sí. Pero si no querías casarte tampoco, ni el chico ni nada, tampoco obligaban. ¿Y qué hicisteis vosotros? Nada, tuvimos la bebé. ¿A la niña? ¿Es tu primera hija? Es mi primera hija. ¿Pero sin casarse ni nada? Sin casarse. ¿Tú seguías viviendo en tu casa? No, juntamos un tiempo. Ah, ya os juntasteis. Un tiempo y luego ya. ¿Y qué tal juntos? Pues de momento era todo bien. Fue mamá con 19 años. Ya les hemos dicho que tuvo una niña. Eso fue bien, porque ser mamá es bonito y lo recuerda Elena con mucho cariño. Pero no todo iba bien. Bueno, el policía hablaba con muchas chicas. Muchas chicas. Me dice Elena. No una ni dos, con muchas. La gente alrededor, igual que hemos escuchado aquí muchísimas veces, ya le decía a Elena, Elena, ten cuidado que este está con más chicas. Y me dice con buena razón, Ramón, los rumores no salen de la nada. Salen de algún sitio. Al final fue doloroso, porque Elena se había enamorado de aquel chico, tenían una hija en común. Y cuando la niña cumplió dos años, él se confesó. Sí. ¿Y qué te dijo? Pues que tenía otra chica. Y ya está. ¿Estabas saliendo con otra chica? Sí. Y no solo con una, sino con muchas chicas. ¿Y qué hiciste tú? Pues nada. Es que en ese entonces era muy... Se entona todavía. Y después le decía... ¿Y lo dejaste? Se fue. Se fue, se fue. Ya está. Y se quedó sola Elena, lo dejó, volvió a vivir con la abuela Mercedes. Sí, sí. Te colocas a trabajar en un almacén de telas, me cuentas, y la vida prosigue. Sí. Ayudaba económicamente a su abuela con el sueldo que ganaba en aquella fábrica. ¿Y ella qué hacía la abuela? Pues ayudarle con la niña. O sea, que era la bisabuela. Exacto. La bisabuela Mercedes. Pero Elena siguió viendo al padre de su hija. ¿Por qué? Bueno, porque tenían buena relación. Porque en el fondo, Elena, yo creo que seguías enamorada y que le querías. Y luego además tenían una hija en común. Él me dice que era buen padre, pues iba a verla. Allí se volvían a juntar. Y bueno, el cariño siempre estaba ahí. Las visitas eran frecuentes. Voy a ver a la niña, pues ponme de cenar, me quedo por aquí. Oye, ¿y si me quedo a dormir hay algún problema? No, hombre, quédate. Quédate, quédate, quédate. Ahora explica esto. No, es que vino de visita y el Espíritu Santo. Bueno, pues nada. ¿Hubo explicación o nada? No. ¿Y no vivíais juntos ni nada? No, ya no. Ahí ya no. Pues ya está. ¿Y qué hizo él? ¿Fue a vivir otra vez o no? No, no, ya no. O sea, ¿seguíais separado? Sí, nos dejamos. ¿Y tú embarazada? Ya, tú el niño. ¿Y llegó el niño? Sí. La parejita. Ya está. Vale, pues ya está. Ser mamá otra vez, sigue con la abuela Mercedes, la abuela Mercedes le echaría su bronca correspondiente a la niña, pero Elena ya tenía dos y la bisabuela Mercedes dos bisnietos. Dos bisnietos. ¿Los encuentros con el padre siguieron? Ya no. ¿O ya menos? Ya menos. Ya menos. Hasta que ya lo dejó definitivamente. Ya no tenía sentido aquello. No, de nada. Ya no tenía sentido. Lógicamente ya después de dos niños, de todo lo que había pasado, pues ya seguir no tenía mucho aquello, ¿no? Lo dejó definitivamente y continuó su vida. ¿Tú seguiste viviendo en casa de...? Sí, con la abuela. ¿La abuela te ayudaba con los niños? Sí. ¿Y tú seguiste trabajando en la fábrica aquella? O sea, qué bien, ¿no? De todo, sí. Dentro de lo que cabe. Bien. ¿Qué tal quedaste con el padre de los niños? Bien, siempre fuimos buenos amigos, siempre siempre. Vale. Él ayudaba en casa a los niños, económicamente te ayudaba a ti. ¿Para qué? Vale. Bueno, pues la vida continúa. La vida continúa. Los dos hijos van creciendo, la abuela Mercedes le echa una mano, Elena sigue trabajando. Y todo va bien. Y con 32 años, un día estaba en un bar, en el hospital, y el chico que vas a conocer, un soltero de tu edad, ¿le vas a conocer precisamente ahí? Ahí mismo. ¿Cómo fue el conoceros? ¿Quién os presentó o os saludasteis? ¿Cómo fue eso? Sucede que yo tenía un bar, yo tenía ahí, trabajaba, vendía quesijugos y cosas así. ¿Ahí en el hospital? Sí, para la gente que llegaba ahí. ¿De visitas? De visitas en el hospital, entonces me dieron un bar. Entonces trabajaba ahí en el bar, haciendo de todo. Sí, como las cafeterías aquí en los hospitales y en las clínicas. Sí, una cafetería. Y ahí trabajé, ahí lo conocí a este. ¿Y el vino de cliente? Sí, porque tenía a su padre enfermo en el hospital. ¿Y cómo empezasteis a hablar? Bueno, porque fui a comprar algo para servirse, a comer y eso. Entonces ahí nos hicimos, bueno. ¿Le gustaste? ¿Empezasteis a charlar? A charlar, exacto, ahí sí. ¿Era chofer de autobús de su edad? Sí. Ya les he dicho que era soltero, sin hijos. Bueno, le dije dónde vivía y un día me dice Elena, pues vino a hablar conmigo. ¿En aquella época ya había fallecido la abuela Mercedes? Sí. ¿Me has contado? Tus hijos ya, bueno. Ya estaban grandes. Ya estaban más grandecitos. Y cayó muy bien, ¿no? Con los chavales. Sí, eso sí. Eso a ti también te gustó. También, claro. Claro, claro. Bueno, pues el soltero poquito a poquito le fue ganando el corazoncito de Elena, ¿no? La visitaba mucho, compartía tiempo con los chavales y el que se llevara bien con los hijos, pues eso siempre influye, ¿no? Y eso a Elena también le ayudó. Un hombre serio. Claro, después de lo del padre de los niños dijo, pues este chico es muy serio, yo creo que me conviene. Comenzáis una relación, ¿empezáis a convivir juntos o no? Sí. Sí, ¿no? Convivís juntos. Y bueno, al día un tiempo embarazada. Mamá, qué bien. Mamá por tercera vez. Tu suegro os dejó un apartamento, estuvisteis una temporada viviendo con él y tampoco te casaste. De hecho, la he presentado como mujer soltera. Sí. Ella dice, yo Ramón al principio estaba bien con él, pero no estaba enamorada. Pero con el paso del tiempo y poquito a poquito me dice, yo creo que me fui enamorando, ¿no? Con 35 tuvo el tercer y último hijo. Y dice, fue una época muy feliz. Él fue un buen padre y fue una buena vida. Pasó el tiempo. ¿Y qué pasó con este chico? Pues, así mismo ya empezaron problemas y esto. Entonces vine un día y dije, mira. ¿Pero por qué los problemas? ¿Por temas de carácter? Sí, el carácter, por el chiquillo, el otro que ya estaba grande, mi hijo. Entonces, claro. Pues me cansé y dije, mira, me voy. ¿Hasta aquí? Sí. ¿Hasta aquí hemos llegado? Sí, porque tenía que defender al hijo. Bueno, pues se rompió esa relación. Fueron 10 años. Ya saben que aquí contamos las cosas a un ritmo rápido para mantener la conversación. Pero esto hay que traducirlo luego en el tiempo justo. Es decir, esta segunda relación de Elena dura 10 años. Es mamá con este señor. O sea, que fue una relación de 10 años. Hay matrimonios que no duran 10 años. Muchísimos. Ella estuvo 10 años con él hasta que decidieron dejarlo por estos temas que nos ha contado Elena. Y entonces buscó un cambio de vida. Dijo, ¿qué hago yo ahora? Estoy aquí en Ecuador. Sus dos hijos eran ya mayores. La situación estaba complicada ya en Ecuador económicamente. Y dice, voy a buscar un futuro mejor. Tenía Elena una prima en Egin viviendo, fíjense, aquí en la tierra. Y hablaron. Y dijo, pues vente para aquí, que aquí hay trabajo. Yo te ayudo un poquito para cuando vengas. Y te vienes a España. El peque se queda con el padre allí. Y tú te vienes para acá. Te colocaste trabajando en el campo, que fue tu primera labor, y luego cuidando a personas mayores. ¿Qué tal el cambio? ¿Cómo encajas tú en España y cómo encaja España en ti? Pues bien, yo lo llevé muy bien. Porque claro, yo tuve aquí a mi prima, ella me recibió. Bueno, no pasé mal. Claro. Ya por lo menos te preparó y te ayudó un poco el camino. Sí, sí. Para qué. Entonces, bien. Todo bien. Empecé a trabajar. Bueno, ya después, ya nos aguilamos donde vivir. Entonces, ya la dejé a mi prima. Organizaste la vida. Sí. Ya te independizaste. Sí. Claro, tú cuando te vas, tienes un plan con el que fue tu segunda pareja, el padre de tu niño pequeño, de que cuando estuviese aquí establecida, viniese el niño. Claro. Ese era tu plan. Y cuando lo habláis, ¿qué sucede? Pues dice él, bueno, yo llevo al niño, ¿qué te parece? Voy yo con el niño. Voy yo con el niño y a ver si damos otra oportunidad. A ver si empezamos otra vez. Y así estuvimos. Mira que no aprendiste tú de la primera vez. Pero volvimos, estuvimos otros diez años más. ¿Otros diez más? Claro. Pues entonces no fue tan mal. Ya aguantamos aquí y ahí, bueno, de ahí ya nos dejamos. Y vivisteis juntos en Ellín diez años. Sí. ¿Y qué pasó? ¿No le gustaba la tamborrada o algo? Este, un día, yo no sé, por problemas familiares de él, ahí quedó todo. Ya está, se fue. ¿Y acabó? Se acabó. Claro, y como tampoco te habías casado, pues se fue. Ya está. ¿Se volvió a Ecuador o se quedó en España? No, está en Francia. ¿Está en Francia? Sí, allá se fue a Francia a vivir, a trabajar. ¿Por qué toda tu familia, tus hijas, todo el mundo se va a ir a Francia? Pues porque, bueno, decidieron buscarse vuelta a la vida por allá. Porque ya estaba mal aquí. ¿Había algún familiar en Francia? Pues el papá de mi nieto se fue para allá y entonces, claro, decidieron irse. ¿Animes? Sí, animes, buscaron trabajo y también. ¿A qué se dedican ahí? Pues, por decir, mi hijo, bueno, mi hija que tiene el negocio, su hermano, el otro, el otro, trabaja en una empresa, es electricista. Y mi otro hijo, que trabaja en otra empresa, llevando, yo qué sé, esos carros así para subir mercancías, algo así, en esas naves grandes que hay ahí. Bueno, pues ya lo ven, colocados en Francia, en Nimes, una ciudad preciosa y muy taurina, tiene una plaza de toros, Nimes, maravilloso, hay una feria allí, taurina fantástica. Bueno, pues ahí está la familia, hemos hablado con un nieto que está en Montpellier, también en Francia y por eso de vez en cuando Elena va a Francia a ver a la familia. Con 57 años, volvemos al fin de esa relación con el padre de su hijo pequeño, ahí terminó, se acabó esa relación y desde entonces lleva hasta ahora otros 10 años sola. Tú vas de 10 en 10, ya has visto, 10 años, pumba, paras, otros 10 años sola, pumba, paras. Paras porque hoy vas a encontrar un compañero, ya te digo yo. Ahora, espero. Ya has cumplido la década, hay que cambiar ahora de estado, hay que encontrar un chico majo. La familia, ya han visto, es muy importante para Elena, lo valora mucho. ¿Es difícil o sería difícil compaginar una familia que está en Francia contigo, que estás en Egin, con alguien que te pueda llamar o tú en ese aspecto te organizas bien? Bueno, si hay alguien, sí, oye, ya lo trataría de organizar. Claro, hay que hablarlo. Claro, hay que hablar y eso. Claro, al estar sola yo busco mis hijos, voy a verlo estoy, pero si ya hay… ¿Tú ya estás jubilada? Sí. Tú tienes todo el tiempo libre del mundo para ti, para disponer de él, para hacer lo que quieras. Tú imagínate, Elena, que consigues encontrar ese compañero de vida, que de los chicos que hoy estén mirando el programa y llamen a ese número, al 925-950-950, aparece uno. Con uno vale, yo siempre digo que llamen muchos, pero al final una tiene que ser la mujer o el hombre que encaje con vosotros cuando venís de invitados, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú tu nueva vida en compañía? ¿Qué harías? ¿Qué le propondrías a ese chico? Pues primero, pues empezar conociéndonos. Poco a poco. Poco a poco, porque no me gusta, aquí te pillo, aquí te mato, no. Para conocerse a ti, ¿qué te gusta? ¿Ir un día a una cena romántica o una comida? Pues lo que puedo, si hay al cine, porque también me gusta el cine. Perfecto. ¿Cómo ando? Ir a tomar unos churros, lo que sea, ¿eh? Mira, unos churritos buenos. ¿Vale? Y así. Y a partir de ahí ya iremos viendo cómo va la cosa. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues ya lo ven. Elena tiene 67 años. Busca un chico bueno, sincero, si es de Cercadellín siempre ayuda, que no tenga vicios. ¿Eres ex fumadora? Sí, antes fumaba un poco. ¿No te pega nada? No. ¿No? ¿Pero ya no fuma? No, ya no. Ni fumo ni bebo. Religión, no hemos dicho, eres evangélica. Sí. Dice, a mí no me importa en qué crea él, sí que respete mis creencias. Como siempre pedimos aquí, la palabra respeto que es fundamental. Familiar, ya hemos hablado de toda la familia que tiene Elena en Francia y que ya tiene un cariño lógico, ¿no? A veces los hijos están lejos por diferentes circunstancias de la vida, pero lo importante es el corazón, ¿no? Y tenerlo siempre cerca del corazón. Planes tranquilos, ya lo hemos hablado. Ella es casera, más que de salir es más casera. Y la idea es ir poco a poco. Llevo mucho tiempo sola, estos 10 años son 10 añazos, y le gustaría que ese chico que llame, pues, vaya con tranquilidad, vayan tomándose su tiempo para que todo funcione. Ese es el número para conocer a Elena y es el que tú tienes que marcar para apuntarse en su lista. De manera que, suerte. A los de Barran les hacen gracia cuando les pegan el timbrazo. ¿Pero por qué os reís? ¿Porque os hace gracia el timbre o por qué? ¿Os ha gustado el timbre? Pegadle otro timbrazo a los de Barran. Sí, 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 sí. ¿Queréis otro timbre? Venga, soltarles otro ahí. Venga, venga, ahí pa' que pa' que... Pero bien alto, ve. Ahora ya no. La que quería que en la del fondo se le ha saltado un empaste. Ahora ya no, por favor, viala, viala. Ahí está, qué maja. Bueno, pues, Elena, voy a atender a este chico, te lo presento ahora, con tu permiso. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Pedro. Perdón, no te oigo. Es que no he dicho nada. Ah. Pedro, ¿desde dónde nos llamas? De un pueblecito de Albacete, a 60 kilómetros de Albacete. Ah. Pues bueno, cerquita de allí, ¿está muy bien? Sí, no, 60, 50, 60 kilómetros. 50, 60 kilómetros de allí, de un pueblecito de Albacete que te dirá cuando charle contigo en privado. Pedro, ¿cuántos años tienes tú? Pues, 67. No sé, perdón, perdón, 66, hasta que se acabe el año. Vale, ¿qué día cumples? Pues, el 13 de diciembre. ¿Él, perdón, él? 13 de diciembre. 13 de diciembre. O sea, que eres sagitario, como yo, de signo alfa de Albacete. Claro, sí. Sí, yo te lo digo. Sagitario eres. ¿Estado civil, Pedro? Perdón. ¿Puedes repetir, por favor, que se ha entrecortado un poquito? Viudo, viudo. Viudo. ¿Desde hace cuánto tiempo, Pedro? Cinco años y medio. Cinco años y medio. Bueno. ¿Hijos? Dos. Dos. ¿Mayores, Pedro? Sí, uno ya por su cuenta. Vale. Oye, ¿y cómo llevas estar solo? Pues, en tu semana, pues, los fines de semana es lo peor. Es lo peor. ¿Por qué es peor el fin de semana? Sí, pero el fin de semana, pues, tengo un pequeño negocio y voy a ayudarles a ello. Claro, estás ocupado. Claro, pero el fin de semana, cerrado y qué haces. Claro, claro. Claro, claro. Siempre esto me llamó siempre mucho la atención, desde que empecé a hacer este programa, cuando la gente me decía, todo el mundo dice, el fin de semana, qué bueno. Para la gente que está sola, el fin de semana es lo peor. Lo peor, porque la rutina que se hace de lunes a viernes no existe el fin de semana. Y, entonces, es cuando, de repente, te encuentras sola o solo en casa, como le pasa y como lo acaba de contar Pedro. Pedro, te voy a presentar a Elena. ¿Qué te ha gustado de ella? Pues, su forma de ser, no sé, su forma de ser, su, vamos, no sé, la ha pensado muy bien. Vale. Bueno, está bien. Y, bueno. Si has cogido el teléfono y has marcado, eso es señal de que algo es visto en Elena que te ha llamado la atención. Y así funciona esto, es así de sencillo. Es acción, reacción. Veo la charla, me gusta esa persona, esa mujer o ese hombre, teléfono cojo y llamo. Pumba. Es muy sencillo. Esto lo entiende todo el mundo. Lo que haré, Pedro, será darle tu número de teléfono de contacto a Elena y cuando Elena lo tenga, te llamará a ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora te va a saludar y te va a dar las gracias Elena. Elena, en esa cabana que está encendida, puedes saludar a Pedro. Hola, Pedro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Gusto de escuchar tu voz, ¿no? ¿Me ha gustado? Sí. Perfecto. Pues nada, cualquier cosa estoy aquí para cuando me den el teléfono, pues yo me comunico y hablamos. Sí, yo no soy de teléfono, o sea, soy de cara, o sea, que bueno, sí, ¿dónde y tal? Y tomamos un café, tomamos, no sé. Bueno, lo primero es charlar por teléfono, exacto. Lo primero es charlar por teléfono y a partir de ahí ya lo vais haciendo vosotros a vuestra manera y en privado, que es como nos gusta a nosotros. Claro. Muy bien. Pues nada, Pedro, agradezco haber llamado. Vale, muchas gracias, muchas gracias por estar tú ahí. Gracias a ti. Porque aquí sale valor para ir. Exactamente, eso ya son unos valientes los que vienen aquí, Pedro. Gracias por tu llamada. No, no por nada, son los nervios que te comen. Bueno, al final aquí luego no es para tanto, ¿verdad, chicos? No. Luego aquí se pasa bien, todo el mundo lo dice, dice, tenía que haber venido antes. Se pasa más miedo y más nervios comiéndote el coco en casa, voy, no voy, que viniendo. Una vez que vienes aquí, aquí os hacemos pasar un día distinto, os olvidáis de lo que esto es la tele y yo os lo digo por la propia experiencia de la gente que viene, que es lo que nos dicen siempre. Y muchísima gente dice, joder, ¿por qué no he ido antes? ¿Por qué no he ido antes a sentarme en el salón de en compañía? Pues nada, que te agradezco la llamada, Pedro, y muchísima suerte, ¿vale? Podramente, venga, gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós, adiós. Núria Carreño se ha encargado de traer a Elena desde Yin con su historia. Núria, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues me ha gustado mucho, Elena. Yo creo que ha sido un paso muy importante el venir aquí. Yo lo sé porque hemos estado hablando mucho. Sé que eres una chica muy tímida y que eso te tenía un poquito insegura, pero lo has hecho muy bien. Así que te agradezco mucho que hayas venido y que esta es tu casa, ¿vale? Un besito. Gracias, Núria, por tu trabajo y a Elena, desearle mucha suerte. Espero, espero tenerla. Porque, como decía mi madre, en esta vida te puedes preparar, puedes estudiar, puedes hacer lo que quieras, pero como no tengas suerte… Bueno, es la que digo siempre yo. Mi madre siempre decía, hijo, suerte, la estrellita en la cabeza para que la vida te funcione bien. Que la tengas y que dentro de poquito tengamos noticias tuyas en positivo y que algún día puedas sentarte aquí en el sillón doble, como está tu compañera Merche y que algún día puedas sentarte con un señor, como ahora enseguida va a estar Merche y poder celebrar como Merche hoy va a celebrar con nosotros un montón de años juntos. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo y gracias. Suerte, gracias a ti por la confianza, el aplauso y el cariño de Barrax en Albacete.